Bueno, pues vámonos, esto es un resumen de lo más relevante, vámonos con Joaquín Zalanueva, él ayer estuvo presente, lo vieron, estuvimos haciendo enlaces hasta la base militar número 1, Santa Lucía y en Tecama, aquí en el Estado de México, y nos preparó esta pieza, ayer el festival aéreo allá en el Estado de México. La clausura de la Feria Aeroespacial 2015 se convirtió en una fiesta completa para festejar el Centenario de la Armada de México, en la que la sociedad pudo convivir e interactuar con las Fuerzas Armadas. Helicópteros, aviones, paracaídas y música fueron parte del festín. Sin duda, quienes más disfrutaron de estos eventos son los niños, que se muestran realmente impactados al ver las maniobras que los pilotos realizan. El orgullo y el respeto que generan los integrantes de los distintos cuerpos se confirma con la gentileza con la que recibieron a más de 110 mil asistentes. Excelentes anfitriones, que no se negaron a una foto, una explicación o una gran sonrisa. La FAM 2015 unió a la Aeronáutica Civil y las Fuerzas Armadas. Queda claro que somos más cercanos a ellos y ellos a nosotros después de este evento. Y te permite acercarte a ellos, convivir de una manera más agradable, no solamente ver las actividades que hacen en su trabajo diario, sino también son seres humanos, tienen familias y conviven con cualquiera de una manera muy amena y muy alegre. El evento cerró con un espectáculo aéreo impresionante, el mejor broche de oro para un gran evento como este. Aunque se reportó un percance en una maniobra, y por eso el desfile tuvo una duración menor a la esperada. Un espectador que vio todo, nos relata lo sucedido. Vi a los Texan cuando estaban en la formación con el líder invertido, y al momento de hacer el cambio ya para romper la formación, hubo un roce en las alas. Y lo que alcancé a ver y a grabar, fue que se eyectaron los dos pilotos, y vi caer el avión. Ya después de un tiempo se vio el humo, todo eso. Y así es como concluye este gran evento, la Feria Aeroespacial 2015, donde las familias pudieron convivir con las Fuerzas Armadas en este gran festín. Para Fórmula Noticias, Joaquín Salanueva. Muchas gracias, Joaquín. En verdad, interesante. Y, bueno, 110 mil personas. Imagínese todo lo que representa y el seguimiento que la gente le tiene y el respeto también que le tiene a las Fuerzas Armadas, en particular el día de ayer a la Fuerza Aérea Mexicana, el centenario de la Fuerza Aérea Mexicana. Ahí, demostrando, por desgracia, sucedió este incidente con este avión de maniobra rápida y también es un avión que se utiliza para adiestrar a los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana. Por fortuna, entre toda la tragedia, no hubo ni víctimas fatales, no hubo, afortunadamente, tampoco lesionados. Salieron bien librados los dos pilotos y, sin duda, la pericia de estos dos pilotos llevaron a este avión a un lugar donde no había prácticamente zona o espacio para poder lesionar a alguien. Interesante lo que sucedió ayer, interesante la pieza que nos trajo Joaquín Salanueva. Vamos a una...